El grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional al inicio de la actual legislatura se perfilaba como una aplanadora, como una fuerza que iba a imponer al interior del Congreso del Estado una agenda dictada desde la Ciudad de México, pero no fue así. En primer lugar, no tuvieron la sapiencia ni la habilidad para lograr las alianzas que le aseguraran una mayoría absoluta. Y en segundo lugar, la lucha por el poder entre el grupo de diputados locales que encabeza Cristina Portillo y los diputados de Alfredo Ramírez Bedoya vinieron a pulverizar esa fuerza que al final ha quedado reducida en nada. Y esto está a ojos vistos porque el coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional, Javier Estrada, dice que pedirá a Morena un informe de cómo eligen a su coordinador parlamentario. Dice que en este momento la Junta de Coordinación Política reconoce al diputado Fermín Bernabé como el coordinador, pero que todavía no es la última decisión, que van a determinar quién va a ser el coordinador, si Fermín Bernabé o Alfredo Ramírez Bedoya. Y que, bueno, también se tendrá que definir quién encabeza en su momento la Junta de Coordinación Política, que era una de las atribuciones de Alfredo Ramírez. Esto es lo que dice Javier Estrada, el coordinador de los diputados del PAN. El presidente de la mesa vía oficio pedirá un informe estatutuario al partido Morena, efecto de que normativamente indique cuál es la manera de elegir un coordinador en el caso de Morena. Por si en el caso del PAN la facultad de nombrar un coordinador es del presidente. Hay otros partidos políticos que tienen otros métodos. Hay un oficio, una acta en la presidencia donde la mayoría de los diputados que integra la bancada de Morena designan a Fermín Bernabé. Y al parecer es la normatividad que ellos tienen establecida para nombrar el coordinador. Solamente para no caer en el terreno de las especulaciones es que se va a pedir un informe formal de los estatutos de Morena para que informen a la mesa directiva. Y en ese transcurrir se determine de manera formal quién es el coordinador. En este momento, Fermín. En este momento es Fermín. Y bueno, ya después veremos también lo de la presidencia de la Junta de Coordinación Política. ¡Gracias!